Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Marvel Batalla de Superhéroes Marvel Contest of Champions O vaya MCU, si para los amigos Bueno, Marvel contienda de campeones y así la agarras cariño, ¿verdad? Cracks, este video está muy interesante como pequeño dato curioso antes de darte un poquito de contexto de que se va a tratar Quiero decirte algo importante y es de que efectivamente este 8 de mayo si no me equivoco salen los 7 estrellas Sé que va a estar algo caro los paquetes, de una vez les adelanto en cuestión de las personas Ojo, solo son para las personas que quieran tener ya varios 7 estrellas, ¿vale? Van a haber paquetes desde, bueno, 15, 20 y 30 héroes, ¿vale? No es barato, de una vez les digo, obviamente puedes seleccionar a los héroes que quieras siempre y cuando estén en los cristales de 7 estrellas Pero les repito, no es tan barato, voy a hacer una publicación en mi Instagram, Facebook, Twitter En todas mis redes sociales para que ustedes vean los precios, así que estén atentos a mis redes sociales Links en la descripción de este video, ahí encuentras, pues bueno, todas, todos, todos los links, ¿vale? Pero bueno, estamos reunidos el día de hoy para hablar exactamente no de los 7 estrellas Sino para hablar de esta nueva actualización que creo que si no estoy mal y no me equivoco ya estamos en la 39.0.0 Pero ya saben cómo es que van con este show de las actualizaciones, literal, cuando yo grabo Apenas termino de subir el video ya, 39.0.1 Ese .1 como es muy molesta, pero bueno, en dado caso que saquen otra actualización No se preocupen, la misma información siempre y cuando nos mantengamos en la 39 va a ser la misma información Y siempre actualizo el link de descarga, obviamente la nueva versión y también la miniatura Así que tenlo en cuenta solo, en dado caso que acaban, saquen la 39.0.1, la 39.1.0 Que puede que sí, porque pues ya se viene nuevo contenido, se vienen los 7 estrellas Entonces siempre hay como que bugs y siempre meten esas pequeñas actualizaciones Para, se podría decir, complementar la información que les faltó Y en dado caso que sea necesario parchar algo, lo voy a parchar Y si no lo voy a parchar, pues no se preocupen, puedes seguir utilizando la 39.0.0, ¿vale? Si es que a fuerza te pide actualizar, pues bueno, también voy a actualizar los links Simplemente quiero que lo tengan en cuenta, perdón si es que trato, o bueno, tardo un poquito hasta intro Pero quiero hacer énfasis en esto, porque lo más probable es que suceda Porque pues se vienen los 7 estrellas y se van a venir bugs De que se vienen, se vienen bugs, de una vez se los digo Bueno, de hecho creo que ya lo vienen sintiendo desde al inicio de esa actualización Que hay muchos bugs y eso es debido a esta nueva implementación de estos nuevos cristales Para que lo tengan en cuenta y en consideración Si es que está buggeado el juego, imagínense como va a estar con la introducción Yo solo les adelanto eso, tomen mis palabras Mis palabras son oro y se van a cumplir, ¿vale? Y no porque el juego siempre se buggee, sino porque me aparece en el parche Todos los pinches errores que tiene el juego Entonces estoy seguro que va a haber una pequeña actualización Y si no la hay, que chido, Cavani hizo bien su trabajo Pero si la hay, una probabilidad del 100%, ¿vale? Yo soy Tenakama, John Charlie Villegas No se diga más, te doy la bienvenida a este video Vas a aprender cómo instalarlo, por supuesto, a descargarlo Los permisos que le tienes que dar Los trucos de la aplicación para que te funcione muy bien Las casillas que ocupan configuraciones Tiempos de baneo Todo, toda esta información lo vas a tener en este video Así que, bueno, comencemos Ok, tal vez en este punto del video te estés preguntando Ok, ¿cómo descargo la aplicación? Porque no tengo ni la más remota idea de cómo es que esto se hace Ey, no te preocupes, amigo mío A continuación te voy a mostrar con lujo y detalle Obviamente explicado con manzanita Por si es que eres nuevo también en el canal Para que lo entiendas Simplemente sigue los pasos tal cual yo los realizo Y no vas a tener ningún problema a la hora de realizar tu descarga Y en dado caso que no te deje descargarlo Porque tu error hace dos actualizaciones No te preocupes, te voy a dejar varios links O uno directo ahí para que no tengas ningún problema Pero de que lo descargas, lo descargas Así que simplemente haz lo que yo hago en este video No vas a tener ningún inconveniente Y en dado caso que no te funcione con esto Vas a encontrar el link directo, ¿vale? Para que pues sea más rápido Así que vamos a ver cómo es que la aplicación se descarga Este clip tal vez lo utilicen más adelante también Para explicarles, bueno, en futuras actualizaciones De cómo es que se descarga esto Así que cuando sigan las instrucciones Si ven de que hay otra versión No sé, mi yo del futuro o mi yo del pasado Si es que ven que hay una futura actualización ¿Qué te diré? 34.0.1 o 32.1 El caso es de que cuando tú le des click al link Que se encuentra en la descripción del video Y en la cajita de comentarios Se te va a abrir la versión más actual Y no la que vas a ver a continuación Que viene siendo la 33.2.0 Les aclaro esto para que no piensen que es una versión anterior Y de una vez les digo Es la versión más actual El link de descarga Los links de descarga siempre van a estar actualizados Desde aquí Así que bueno, ahora mismo pasemos con el tutorial De cómo se descarga Chicos, primero que nada Para descargar esta aplicación Tienes que estar obviamente en mi canal de YouTube Buscar el respectivo video O bueno, en este caso estás viendo este respectivo video Ya que es este Y bueno, vas a darle ahí En la cajita de comentarios Puedes buscar ahí el link de una vez De hecho en el comentario fijado Siempre fijo un comentario Le das en leer más Y ahí vas a ver que dice Descarga aquí el mod gratis Etcétera, etcétera, etcétera Y obviamente lo vas a ver Con la respectiva versión actualizada En este caso estamos en la 32.2.0 Ahí puedes darle click Pero si es que no quieres Pues hacer todo ese proceso Y en la cajita de comentarios, etcétera Puedes darle en la descripción Le das ver más Y también ahí encuentras los links de descargas Pues bueno chicos La forma de descarga Es muy fácil Rápido Vas a encontrar Pues los links previamente Así como estás viendo ahora En mi blog de notas Lo mismo vas a encontrar En la cajita de comentarios Obviamente con la versión más actual Te lo repito Esta es la 32.2.0 Simplemente le vas a dar click Y listo Te va a abrir esto Es lo único que tienes que hacer Ya que te haya cargado Por supuesto Puedes hacerle zoom Realmente no importa esto Pero bueno El zoom que tú quieras Para que veas a detalle Y te aparece Solo dale click a este link De Marvel Contest of Champions 32.2 Obviamente a ti te va a parecer Con la versión más actual Le das click al enlace Y ahí mismo te dice Lo descargas e instalas No tiene nada de ciencia Le das Va a cargar Ojo Muchas personas se desesperan Y no saben cómo hacerla aquí Te lo explico con detalle Más explicado Con manzanitas No vas a encontrar Otro tutorial Es fácil Te aparece Permitir y denegar Prácticamente O te puede aparecer Totalmente distinto Puedes darle el que tú quieras Simplemente cualquiera Que tú les des Te va a aparecer cancelar Si te aparece Estas notificaciones De que Ay tu celular tiene virus Descarga rápido No hagas caso a eso Vale No hagas caso El truco aquí Está en esperar Solo necesitas esperar Algunas personas Les aparece Que pueden darle continuar ahí Si te aparece Puedes darle en continuar Aunque No es necesario Pero bueno En el hipotético caso Que seas una de las personas Que se te espera Le voy a estar dando Click permitir Continuar permitir Para que veas Que también lo puedes hacer así Si le das click No importa Si no le das click También no importa Vale Pero en el hipotético caso Que seas una persona desesperada Le estás dando click Click Se te va a abrir Este enlace Vale Como puedes ver En la parte de abajo Está una tachita Donde aparece Inglés español Le vas a dar ahí Porque arriba te está diciendo Que te está redireccionando Al link Vale Cuando pues Te aparezca ahí Dice espere No es necesario Que esperes Si simplemente Le das ahí En la tachita Y ya te va a aparecer En automático Descargar Marvel Batalla de superhéroes Vale Pero tienes que tener Activado Lo de pues Que te redirija A los links Respectivamente Cuando se vaya a descargar Cualquier tipo de aplicación Por ejemplo Aquí le di Y me apareció Le voy a dar Aceptar Obviamente Para descargarlo Aunque no es necesario Yo ya tengo la aplicación Y ahora les voy a explicar Con más detalle En dado caso Que no tengas activado Lo de pues bueno Que te redirija Directamente A las descargas Tranquilos Vamos con calma Eso es en dado caso Que pues simplemente Ya tengas activada Esa opción Le vas a dar En aceptar Para que se empiece A descargar La aplicación Así de fácil Así de sencillo Creo que no tiene Alguna ciencia Y en dado caso Que no tengas activado Y no sepas que hacer También puedes copiar El link Cosa que voy a hacer Y ahora mismo También te voy a explicar Y mira Ahí se está descargando La aplicación Y bueno La versión más actual Respectivamente De lo que estás buscando En este caso La versión más actual De Marvel Batalla de superhéroes Y bueno En el hipotético caso De que no tengas Ni activado la redirección Y no te aparezca Que esperes O algo por el estilo Puedes hacer El mismo proceso Obviamente Aquí te lo voy a mostrar Sin estar dándole click Ni nada por el estilo Click, click, click En continuar Te lo voy a mostrar Como una persona Que es tranquila Es calmada No es imperativa Simplemente esperas No voy a pescar la pantalla Simplemente puedes esperar Obviamente A lo de permitir De negar Le tienes que dar Para que te aparezca Cancelar Y se quite esa pantallita De carga color gris Esta que te está apareciendo Ahí sí Obviamente le tienes que dar Permitir cancelar El que tú quieras De negar Siempre te va a aparecer cancelar Ok Copias el link Como previamente lo he copiado Si no lo has hecho Pues puedes copiarlo De aquí Dejas presionado En tu móvil Y ahí donde aparece HTTP Puedes copiarlo desde ahí También aquí te aparece La opción de descargar Pero yo le voy a dar cancelar Porque quiero hacerlo Desde pegarlo ¿Vale? Una vez aquí Este es Lo Bueno yo ya previamente Lo copié En el anterior clip Que les mostré Lo pegas Listo Le das ir Y ya Es todo lo que tienes que hacer Y en automático Se va a empezar a descargar Listo ¿Vale? De hecho ahí no te va a aparecer La confirmación En la parte de abajo Simplemente en la parte de arriba Y le deslizas Y listo Ya se está descargando Así de fácil Y sencillo El que tú quieras Puedes hacerlo de esa forma Como te lo mostré la primera O simplemente Copiar el link Ahí Lo desas presionado Lo pegas Y listo No tiene nada de ciencia Se está descargando Esperas que se descargue Y ahora si Vamos a continuar Con el video Perfecto chicos Más claro que el agua No puede estar Perfecto Ya lo tienes descargado Tal vez en este preciso momento Te estés preguntando Ok Genial Ya lo tengo en mi dispositivo Y como es que lo instalo O que permisos Le tengo que dar Donde le tengo que presionar Pues bueno A continuación Lo vamos a ver Y está bien explicado Con lujo y detalles Simplemente sigue los pasos Tal cual Yo te lo voy a indicar Y de igual forma Quiero que tomes en consideración Algo Hay un apartado Más adelante Que vas a ver Donde es abrir y cerrar Hazlo las veces Que yo te voy a indicar Un poquito más adelante Así que Toma nota Y pon muchísima atención Vamos a ello Ok amigos míos Una vez de que lo tengan Aquí en el gestor de descarga Simplemente Y obviamente Le vas a dar click Le vas a picar Le vas a dar instalar Recuerda que aquí Depende mucho De tu dispositivo móvil Si es que tienes Un gama alta Pues es rápido Como el mío Ya que pues Es el S23 Ultra El último dispositivo Genial de Samsung Y pero si tienes Un gama media O superior O baja O tirándole muy a baja O media Y premium Pues si Tarda como un minuto Dos minutos En instalarse Es normal No te me desesperes ¿Vale? Recuerda que Azul con permisos Gris sin permisos Déjalo en azul Así de fácil Y sencillo Simplemente retrocede Y pues te va a cargar Esta pantallita Le vas a dar cerrar En inglés Es lo que significa en español Bueno está escrito en inglés Pero es lo que significa Le vas a permitir Recuerda ver El anuncio Para apoyar al creador Y no No me estás Volviendo rico A mi Que me gustaría Que sea así Pero no Estás volviendo rico El creador No no te creas Pero si Apoya el creador Y mírate todo El video del anuncio Yo no lo hago Porque ya lo vi ¿Vale? Yo ya tengo instalado En otros dispositivos Así que tú Tú hazlo Le vas a dar Antes de que le des Empezar Y conectar Y todo ese show Para poner tu cuenta Recuerda que vas a abrir Y cerrar En esta ocasión No son tantas veces Gracias al bendito destino Pero Sí Lo sé Cuando estaba grabando Me di cuenta Que estaba cometiendo Muchos errores Con mi contraseña Estaba mal Pero bueno ¿Qué contraseña le puse a esta cuenta? Ya no me acordaba Pero bueno que me acordé ¿Vale? El caso es de que Lo vas a abrir Y cerrar Ojo 11 veces Y en la número 12 Ya puedes jugar ¿Vale? Recuerda este proceso Yo no te lo voy a dejar Las 11 veces Porque que aburrido sería Voy a hacer un pequeño corte Ahí para que pues Tú no lo vas a notar No va a pasar Ningún instante para ti Pero te estoy mostrando Unos pequeños ejemplos Recuerda que esto Solo se hace la primera vez No No lo vas a hacer Cada vez que quieras Entrar a jugar Por ejemplo Haces la instalación Ahora mismo Y listo Solo estas veces O vaya La primera vez Lo vas a hacer Lo que viene siendo Las 11 veces Y en la número 12 Ya lo puedes dejar abierto Y puedes jugar Sin problema alguno ¿Vale? Y cuando vuelvas a jugar No sé Mañana Unas horas No ocupas hacer Este proceso Nuevamente A cada rato Solo es una vez La primera vez Que se hace la instalación ¿Qué pasa? Si no lo hago Vas a tener errores Te va a cerrar Te van a aparecer Millones de anuncios No te va a dejar Jugar la aplicación Books tras books Te va a parpadear todo No te va a dejar avanzar Se te va a cerrar Abrir Es un desastre Así que por favor Hazlo Porque si no lo haces Tienes que desinstalar Completamente Borrar el dispositivo El archivo El juego Lo que has descargado De tu dispositivo Volverlo a descargar Y hacer el proceso De cero Así que si no quieres Hacer todo de cero Nuevamente Pues te recomiendo Que sigas los pasos ¿Vale? Si no Pues lo vas a ver dura Así que por favor Haz las cosas Como te las estoy indicando Recuerda 11 veces Y en la número 2 Se lo puedes dejar abierto O simplemente lo dejas cerrado Y al rato juegas ¿Vale? Pero si es importante Que lo hagas la primera vez Que realizas la instalación A continuación Siempre sucede O Hay típicas Pero de hoy Tu mod no funciona A ver muéstrame Pues te muestro ¿Cuál es el problema? Tranquilo hermano Pues mira Aquí pues Obviamente quiero pegarle A ver denme chance Es que no se deja Esta mujer Viene con todo Ahí está Mira Es el daño normal Que causaría Este Capitán América Infinity War Lo que viene siendo Pues en este nivel O sea Rango 5 Si no me equivoco 5 estrellas ¿Vale? Obviamente no tiene gran daño Así que no esperen gran cosa Así que bueno Pues también me está quitando Muchísima vida Porque es lo que quitaría Una Jen Foster En lo que viene siendo Este respectivo acto Con este personaje Que está en un muy buen Increíble nivel Y tal vez Días Ay pero es que ahorita No está funcionando Como tranquilo Hay que activarlo Relájate hermano Vamos a ponerle ahí 100 de defensa Para que no nos quite Nada de vida Y en dado caso Que nos tire un super 3 Pues nos va a matar Pero se rellena Va a saber Va a saber efectivamente Que puede que me mate Por el nivel que tiene Esta Jen Foster Pero pues también Puede que no me mate Pero si es que te mata No te preocupes No te vas a salir De la partida Ni nada por el estilo En automático Se te llena tu barra Y pues sigues jugando Normal Tal cual Y ahorita pues obviamente Ya le activamos Lo que viene siendo el daño Así que efectivamente Ahora le golpeemos Etcétera Etcétera Pues incluso en defensa Pues le vas a quitar Demasiada vida Lo puedes matar Incluso de un solo golpe ¿Vale? Así que mira Aquí te lo muestro ¿Ves? Ves que se rellenó la vida Sin problema alguno Seguimos en el juego Y pues bueno Aquí vamos a esperar A ver Vente Vente Pum 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 ¿Ya viste? Así de fácil Ahí se me fue el gallo Así de fácil Y sencillo Pues bueno chicos Esto no tiene gran ciencia Vas a seguir jugando De esta forma Recuerda que hay casillas Que ocupan modificaciones Pero eso lo hablamos Un poquito más adelante En la sección De que hacer Que no hacer Tiempos de baneos Y todo ese show ¿Vale? Y de igual forma También les quiero decir Algo sobre los 7 estrellas Pero también un poquito Más adelante Así que vamos a ver Aquí está Quiero explicarte también Lo del modo automático Ya se los he dicho En varios videos Yo no se los recomiendo Pero si tú quieres Utilizarlo adelante Yo solo te recomiendo Que utilices ambos Modos automáticos Tanto del juego Como del mod En dado caso Que tengas la aplicación De pago Si no tienes La aplicación De pago Mi recomendación Es que no lo utilices Con la versión gratuita Ojo Puedes utilizar Con la versión gratuita Lo que trae el juego El modo automático Que tú ves ahí La bolita verdecita Puedes utilizar Ese modo automático Sin problema Pero no utilices El modo automático Del mod Con el gratis Porque vas a tener Bugs Y el enemigo Puro el enemigo Te va a estar tirando Super 3 Tú no vas a avanzar Se te va a descargar Tu celular Es todo un show ¿Vale? Si tienes el de pago Tú utiliza El del mod Y también el del juego Para que se complementen ambos Ahorita te voy a hacer Una pequeña demostración Aquí estamos Activa el modo automático Del mod Aquí está Ahí mira Ahí aparece Pum Lo activamos Minimizamos Y listo Y activamos el modo automático Del juego Y va a funcionar De maravilla Perfecto De hecho Programé el parche Para que la tigra Me tire primero Su super 3 Para que también Te dé un pequeño ejemplo Para que tú notes Efectivamente De cómo es O a qué es Lo que me estás refiriendo Del por qué no lo aconsejo Utilizar con la versión Lo que viene siendo gratis ¿Vale? Porque el enemigo Te va a estar tirando Super tras super Ya lo he explicado En muchísimos videos Así que creo Que no tiene caso Al menos De que seas una persona Con muchísimo tiempo libre No sea Seas estudiante Tengas una tarea Ejemplo Ejemplo ¿Vale? Un trabajo Estás con tu novia Yo que sé Te estés divirtiendo Juegas a Xbox Y quieres que el mod Haga todo por ti Pues ahí sí Porque pues bueno Si el enemigo Te está tirando Super 3 Pues ni te vas a preocupar ¿Vale? Te va a dar totalmente igual Al menos que tengas Que seleccionar camino Derecha a izquierda Lo típico del juego Como funciona El mod automático Del juego Mira aquí la tigra Ahí está Perfecto Funciona de maravilla El parche El caso es de que chicos Como se lo estaba indicando Por esta misma ocasión O este caso No te lo recomiendo usar Porque la tigra Va a estar así Y puede que se traba Ya hasta un minuto Ella te está tirando Dos minutos Super 3 Super 3 Super 3 Super 3 Y de ahí Y de ahí No vas a salir Un bucle Perdón Infinito Así que Mi recomendación Es que solo utilices El modo automático Si es que tienes La aplicación de pago Si no Ya sabes No, 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 no Pues bueno Vamos a continuar con el video Y vamos a pasar Con la información Que se viene a continuación Que es muy importante Vamos a ello Bueno chicos Ya estamos aquí Para hablar sobre Que hacer Que no hacer Y todo ese show Tiempo de baneos Pero antes de iniciar Les quiero decir Sobre los cristales De 7 estrellas Si es que ya quieres adquirirlo Y no tienes la posibilidad Porque pues no Tuviste muchos cristales Para duplicar O no obtuviste la posibilidad De tiempo En este caso No tiempo Sino dinero Sino tiempo De invertir al juego Para duplicar Varios 6 estrellas Y poder tener Muchas esquirlas De 7 estrellas Pues bueno En esta ocasión Se te ofrecen los paquetes Lo encuentras disponible En Instagram Facebook Twitter Al día de hoy Que se publique ese video Espero ya publicarlo Si no espera la publicación Les repito Bueno Es un precio accesible No es como queríamos También súper barato Pero pues Es un precio considerable Para los personajes De 7 estrellas Obviamente recuerda Que solo se pueden elegir Los héroes Que están dentro De los cristales Por ejemplo Guillotine 2099 Creo que está Longshot Si no me equivoco Entre otros más Spiderwind Gorg Hay varios Vale Puedes checar la lista Que se publicó Pues son todos esos No puedes elegir A Hércules de 7 estrellas Scorpion de 7 estrellas Porque no hay No existen por el momento ¿Ok? Dejando ese punto en claro Pues ya podemos Continuar con el video Respecto a lo que se puede hacer Desde el acto número 1 Hasta el acto número 5 Sin problema alguno Puedes finalizarlo Y puedes explorarlo No ocupas modificaciones En ninguna casilla Del acto 5 En cuestión del acto 6 Recuerda que solo se puede finalizar No lo puedes explorar Al 100% ¿Qué pasa si solo me exploro El 6.1.1 Porque solo necesito Esos premios De esa casilla O ese capítulo Biri biribamban Definitivamente Recuerda Solo finalización No se puede explorar Al 100% Biri biribamban Por favor Tómalo en cuenta Si es que lo quieres finalizar Perdón Si es que lo quieres explorar Al 100% Cómprate el mod de pago No es necesario No vengo a venderte nada Pero solo es que Si lo quieres Bueno Explorar al 100% Recuerda que el acto 7 Y el acto 8 No lo puedes hacer Solo lo puedes hacer Con el hack de pago Ok perfecto Tal vez te preguntes Ok Charlie Ya lo tengo en cuenta ¿Ocupo alguna modificación En el acto número 6? Si Vas a ocupar modificación Solo con el jefe En el acto 6.4.6 Vale Cuando llegues al acto 6.4.6 Solo con el jefe No en todo el camino Me pides tu modificación Como pido la modificación Y llegas Es fácil Simplemente le tomas Una captura de pantalla A los héroes Que vas a llevar a esa misión O vaya a tus héroes Más fuertes O con los que te vas a enfrentar A ese jefe Me lo envías No me envíes una foto De tu perfil ¿Para qué quiero una foto De tu perfil? Así no puedo sacar Las potencias ¿Vale? Así que envíalo correctamente Y pues bueno No voy a ignorar tus mensajes Si ves que ignoré tus mensajes Es porque algo hiciste mal Ya que no tengo tiempo suficiente Para perder Recuerda que la moneda Que tiene mucho valor Hoy en día Es la del tiempo Porque no la puedes recuperar Cada quien decide Que hacer con su tiempo Así que si te brindó Un poquito de mi tiempo Valóralo Y yo también voy a valorar Tu tiempo No me lo hagas perder Yo tampoco te lo voy a hacer perder ¿Vale? Así que recuerda La forma correcta De pedir unas modificaciones Por ejemplo No tienes que ser tan formal ¿Vale? Pero por ejemplo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Voy al acto 6.4.6 Con el jefe Charlie ¿Me podrías dar la modificación? Estos son mis personajes Adjuntas la captura De pantalla De tus héroes Que estás llevando a esa misión Y yo con gusto Chicos Yo no voy a platicar No vengo a ser amigos Y shalala Así que pues Te lo dejo en consideración Yo solo te voy a mandar Lo que viene siendo la modificación A veces envío un texto personalizado Por parte de Instagram Pero cuando yo te responda Te voy a poner por ejemplo 90.80 Es un ejemplo ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? No tienes que preguntarme Cual arriba Cual abajo Porque es más que obvio Te lo explico aquí 90 va arriba Porque son los primeros dos números El punto ignóralo Solo es para separar 80 va abajo ¿Vale? En dado caso que no sé Un ejemplo Te diga 67.65 67 son los primeros dos números Van arriba El punto ignóralo 65 como son los últimos dos números Van abajo ¿Vale? Así para que no te confundas De que pongo en ataque Que pongo en defensa Pues así de fácil Así de simple No tienes que complicarte la vida ¿Vale? Continuemos con la información En cuestión de las variantes Recuerden que hay variantes Y existe clásico El clásico puedes explorarlo Todo 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 De lo que vienen siendo las variantes Recuerda que son 8 clásicos Puedes hacerte los 8 clásicos Los puedes finalizar Y lo puedes explorar No son tan buenos premios Así que pues ahí Te lo dejo de tarea Si lo quieres hacer En cuestión de las variantes Recuerda que solo puedes finalizar No puedes explorar al 100% Todas las variantes Y ojo La última variante Que si no me equivoco Es la variante número 8 Si no estoy mal Esa no la puedes ni tocar Ni te asomes Porque te van a dar Van definitivo ¿Vale? Recuerda que esa variante Solo lo puedes hacer Con las aplicaciones de pago Así sea con el hack de pago Completo VIP Etcétera 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 Puedes hacerlo siempre Y cuando sea con la de pago Si tienes la gratuita Gran Si me llego la La gratuita Ni te asomes Porque te van a dar Van definitivo ¿Ok? ¿Quedó claro? Perfecto Nice Estamos genial ¿Que como sé cuál es la última variante? Fácil Todo lo encuentras así en mi canal Escribes en tu navegador de YouTube DeJongix Por ejemplo Cómo abrir los cristales con el mod DeJongix Cómo ascender con el mod DeJongix Reglas del mod Por ejemplo ¿Vale? Es un ejemplo Simplemente para que tengas el contexto Pues en este caso Vas a buscar DeJongix Variantes Y ahí te explico Cuál es la primera variante La última variante Cómo hacerlos Etcétera Consejos Tips Ahí está explicado en ese video Si es que no sabes cuál es la última variante En resumen Primera variante Tu mano derecha Última variante Tu mano izquierda Así de fácil licencia ¿Vale? No creo que Si en dado caso No lo entiendes así Pues no sé en qué mundo vivas Pero En dado caso Que no lo hayas entendido Con este contexto Que está súper bien explicado Mano izquierda Mano derecha Pues ve a ver este video Porque ahí sí está explicado Con manzanitas Y te lo muestro ¿Vale? Ahí va a que tengas todo el contexto Porque siempre hay uno que otro Que no entiende nada De lo que digo Pero bueno Continuamos con el video La información De todo este contenido Perfecto Ya estamos con las variantes Más morras Se pueden hacer más morras Recuerda Billion Geeks Cómo hacer más morras Recuerda Esto solo es en dado caso Que no entiendas Lo que te voy a explicar a continuación Solo lo puedes hacer a la 15 A la 16 Viribamban Definitivamente Recuerda que solo 15 sectores 15 secciones 15 zonas Como tú le quieras llamar En la 16 No lo hagas Porque te van a dar Van definitivo Si quieres hacerte Todas las demás secciones Para ganarte Esa rica Y suculenta Gema del despertar Pues te recomiendo Que contrates La aplicación de pago Perfecto Arenas No No puedes hacer arenas Solo lo puedes hacer Con el bot de arenas El hack de arenas El mod de arenas O el mod hack de arenas Entre otros Mod también de pago Si cualquier tipo de mod Que tengas de pago Puedes hacer arenas Pero hay también mods Exactamente específicos Para que tú Tengas ahí unas rachas Increíblemente fenomenales Y te lleves los premios Sin problema alguno ¿Vale? Así que si tienes esos hacks Adelante Si no lo tienes Si tienes el gratis No No juegues arena Este guerra Tampoco Este guerra No juegues este guerra Ok Tal vez digas Campos de batalla Recuerda Solo Ojo Puedes jugar campos de batalla Si pides la actualización Mejorada Que te cuesta 2 dólares En mi whatsapp Aquí lo encuentras En la descripción del video Y por supuesto En la cajita de comentario No hace falta mencionar esto Ya se los dije Desde hace como 4 actualizaciones Atrás Entonces creo que ya se lo saben Para los nuevos Y no lo sepan No Quité Bueno Campos de batalla Lo quité desde hace como 4 actualizaciones Porque se pasaron de lanzas Se pasaron de la raya Y creo que hay que poner límites ¿Vale? Exageraron muchísimo Más de mil cuentas bañadas Pero es culpa de ustedes Porque yo siempre En mis videos Les digo No hagan Y no se excedan Y no compitan Y que hacen ustedes Compiten Entonces pues yo dije Ah No me hacen caso Entonces se los pongo de pago ¿Vale? No cuesta mucho Son 2 dólares ¿Vale? Pero simplemente es para que tú digas Ok ya pagué 2 dólares Tengo que tener en cuenta Que no puedo competir ¿Vale? No No puedes competir Por el puesto 1 Ni por el top Número 99.9999% Al menos de que tengas Las aplicaciones de pago Si tienes las aplicaciones de pago Métete a competir Si no Ni te asomes a la competencia Porque te van a bañar No tiene caso Que te riesgues ¿Vale? Así que quedó claro Perfecto Lo de campos de batalla Recuerda 2 dólares Lo que viene siendo Las supermisiones mensuales Recuerda que cada mes Salen supermisiones mensuales Literalmente hablando Ahí Charlie Algo muy obvio Dijiste ahorita Pero bueno Lo que sale Cada mes Puedes hacerlo Sin problema alguno No se como se vaya A llamar esta misión mensual Pero ya sabes ¿Vale? En cuestión de Lo que era Nobleza Bueno caballero O como tú le quieras llamar Y actualmente Hay una nueva dificultad Que es Rompetronos Puedes hacerlo todo al 100% Finalizarlo y explorarlo Y la misión que dura 30 días Que no es la de Rompetronos Y Nobleza Que siempre sale una más Una extra Por ejemplo Esta vez que teníamos Que buscar llaves Ya saben ese tipo de misiones ¿No? Como la actualización pasada De Shocker y Sadman Si no me equivoco Así se llamaban Esos dos villanos No recuerdo los nombres Estoy pensando otras cosas Pero bueno La anterior actualización La tenías que buscar las llaves Y que abrir este cofre Y que entrar En ese tipo de misiones Las mensuales Puedes finalizar Y explorar Sin problema alguno Para los OG Hay otro tipo De supermisiones Que así lo conocen Los OG O los que llevan Mucho tiempo en el juego Esas supermisiones No las puedes hacer Pero para los que son De hace como 5 años En el juego A 4 años No lo conocen Como supermisiones secundarias La conocen como Otro apartado Ya saben ¿No? Lo que viene siendo Reino de leyendas Solo con la aplicación De pago Ahí les va Apúntenlo Muy bien Si es que tienes tu libreta Ahí te va Reino de leyendas Laberinto de leyendas Ojo Laberinto de leyendas Abismo de leyendas Y el guantelete Solo con la aplicación De pago Lo único que puedes hacer De ese apartado Entre comillas Para los OG Misión secundaria Que así lo conocemos Y para las personas nuevas En el otro apartado Es entrada al laberinto Entrada al laberinto Lo puedes finalizar Y explorar Al 100% Sin problema alguno Así que hazlo completamente Finalízalo Explóralo Todo lo que tú quieras Pero si quieres hacer Las demás misiones Como laberinto de leyendas Ya teniendo las llaves O lo que viene siendo Reino de leyendas O el abismo de leyendas O incluso el guantelete Y así es que ya tienes las llaves Pues si ocupas La aplicación de pago De que que pasa Charlie Si le doy una pasada Solo al guantelete Viri viri bamba Definitivamente Así que Por favor neta De corazón No arriesgues tu cuenta No No vale la pena En cuestión de gesta y guerra Ya se los he dicho Pero se los recalco No se puede hacer Por favor No se metan a jugar gesta No se metan a jugar guerra Porque los van a bañar Definitivamente Así que por favor Denle un uso responsable A la aplicación Perfecto Pues bueno Vamos a lo siguiente Perdón si es que Se me está dificultando Un poquito hablar O si es que me escuchan Es como que Respirar de golpe Pero bueno Apenas se me quitó Un poquito Lo de mi garganta Tenía lastimado la garganta Entonces Es un poquito complicado Estar haciendo videos Con la garganta lastimada De hecho por eso Me ausenté Casi un Bueno Subía video Un video a la semana Así es que O casi dos Cada semana y media Lo siento por eso Pero es por eso mismo Al estaba un poquito Lastimado la garganta Apenas estoy mejorando Así que por favor Sean pacientes Si me escuchan Lo siento de corazón Vale Pero bueno Continuemos con la información Simplemente por si me escuchan Ahí raro No estoy gimiendo Algo raro Lo siento Pero bueno Ya tiene el contexto Continuemos En cuestión de lo que Viene siendo Los tiempos de baneos Por favor Apúntalos Si es que estás apuntando A libreta En tu blog de notas O yo que sé Donde tú quieras En el número de tu ex Que ya no la escribes O te tiene bloqueado Y mandas la lista de super Pues bueno Espero que la estés anotando Pero bueno El caso ya lo que voy Es los tiempos de baneos Que también son importantes El primer baneo Bueno De contexto Recuerda De John Geeks Baneos bien explicados Lo puedes buscar así Pero en resumen Existen tres tipos de baneos Bueno en sí son cuatro Pero el otro te lo explico En ese video El primer baneo Que es de una semana El segundo baneo Que es de un mes Y el tercer baneo Que es definitivo Vale Bueno Para que tú lo entiendas 168 horas 720 horas Y bueno El definitivo Que ya no hay recuperación Al menos de que Contrates un desbaneo De que Charlie Este ya me cansé de decirlo De que Charlie No se puede desvenir Una cuenta Antes de que quedes Como payaso Ignorante Te recomiendo que busques Otra vez Ahí te va De John Geeks Desbaneo de cuenta Sin edición Sin cortes Todo de corrido Para que no te tenga No tengan ninguna duda La única edición Que tiene ese video Es la musiquita de fondo Y pues lo de mis redes sociales Vale Pues el video va de corrido Para que te quedes Con la cara de Ah si se puede Vale Así que te invito A que veas ese video Antes de que cometas Esa palabra De decir No se puede Mírate el video Y luego comentas Vale Así que Bueno Continuas con la información El primer baneo De una semana De 168 horas Te va a llegar En un mes Dos días Apúntalo bien Tengo un mes Dos días Vale El segundo El segundo baneo De 720 horas Si vuelves A utilizar La aplicación Te va a llegar En dos meses Dos días Así que apúntalo Muy bien Tengo dos meses Dos días Después de que se me haya Levantado el castigo De siete días Para poder jugar Vale Así que esos meses Prácticamente tienes Para aprovechar La aplicación Gratis Así que tenlo en cuenta De que las aplicaciones De pago Eso ya lo he explicado A muerte Ya sabes De John Geeks Aplicaciones de pago Que son como se usan Puedes buscarlo de contexto En resumen Las aplicaciones de pago Ya sabes Que el primer baneo Te llega en nueve meses Y si vuelves A utilizar la aplicación El segundo baneo De 720 horas Te llega en otros nueve meses En un total de 18 meses De actualizaciones O vaya 18 envíos Como tú le quieras llamar Vale O 18 chances Como tú le quieras decir Así que bueno chicos Que creo que ha quedado claro Este apartado No hay ninguna duda En específico Recuerda No soy Ultron No soy un robot Soy humano Puedo cometer errores Se me pueden olvidar cosas Errores No me refiero A la aplicación Algo por el estilo Que no haya parchado Por accidente Algo No, no Soy muy perfeccionista En ese aspecto Pero a lo que me refiero Es que puede que se me haya olvidado algo Se me haya pasado algo Por ejemplo No sé Un ejemplo Charlie No mencionaste guerras O no mencionaste gestos Un ejemplo Vale Me lo comentas ahí abajito En la cajita de comentarios Yo lo voy a leer Y voy a decir Ah no lo comenté Pues léete Siempre que entres a mis videos Léete el comentario fijado Es importante Porque si se me olvidó algo Ahí lo vas a encontrar En el comentario fijado Voy a ponerte Por ejemplo Chicos Voy a hablar de gestos de guerra No lo hagan Un ejemplo Vale En dado caso Que salga una nueva supermisión Al nivel del guantelete Te voy a decir Ey mira Esta nueva supermisión Al nivel del guantelete No se puede hacer Por favor No la hagas Vale En dado caso Vale En dado caso También en dado caso De que pongan Porque a veces Que avanza loca Y saca tres misiones Segundarias A que me refiero La misión de rompetronos Actualmente nobleza Esa La secundaria que dura un mes Por ejemplo Un ejemplo de las llaves Y a veces saca otra secundaria Que es misma de la otra secundaria Que pertenece Es algo raro Lo hace de vez en cuando Pero si es que lo hace Si saca tres Pues ahí te voy a decir Las tres Si se pueden hacer Un ejemplo Vale Por eso te digo Que siempre lee La cajita de comentarios Porque siempre pongo algo allá Siempre lo Lo Como le ponemos ya O sea si lo edito Y cuando yo dejo el comentario fijado Si es que se me olvidó algo Lo vuelvo a editar Y te lo pongo Ey mira se me olvidó Y pues bueno Siempre es importante que lo leas Va Ah de igual forma Ahí encuentras los links A mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter En todas ellas Siempre ando activo Esa semana van a tener A la venta cuentas De cuentas Obviamente normales También van a tener Los precios de los mods De los hacks Todo lo van a ver ahí En mis redes sociales Así que si no me sigues Pues bueno Que te estás perdiendo Gran contenido Sígueme en mis redes Nos estaremos viendo por ahí Así que te espero En mis redes sociales Pero bueno Ya dejando un poquito El spam de las redes sociales Creo que ya tardó Un poquito el spam Pero era importante También mencionarlo Hacer énfasis en eso Creo que podemos continuar Creo que nos Ah ya Si se me está olvidando Ya ven Ya ven les digo Soy humano Si no lo leo aquí En el blog de notas Se me va Los desafíos de Karina Los desafíos de Karina Ninguno Ni volumen 1, 2, 3 No los puedes hacer Con la aplicación de pago De pago Me lengua traba La gratis No lo puedes hacer Con las aplicaciones gratis Solo si tienes La aplicación de pago Si tienes la aplicación de pago Aviéntate el volumen 1, 2, 3 Hasta cuando salga la 4 Vas a poder hacerlo Si es que lo sacan ¿Vale? Lo más probable es que sí Pero bueno Tal vez si es que tienes dudas Puedes buscar así En el canal Dijon Geeks Desafíos de Karina Volumen 1 Te aparece Dijon Geeks Volumen de Karina 2, 3 Y ahí vas a ver Que lo estoy haciendo yo Yo personalmente Con la aplicación de pago Ahí lo vas a anotar Y vas a ver Cómo es que se hacen Los desafíos de Karina En ese tipo de videos Te muestro haciendo yo El desafío de Karina Con las aplicaciones de pago Te doy tips De que vas a gastar Tantas runas Tantas cosas de esto Que raro chicos Me acaba de pasar Algo super bizarro A ver Dame chance No mames Qué pedo güey Ay no mames Qué raro Llamé a alguien Pero no yo llamé O sea Qué bizarro eh Llamé a alguien Pero no yo llamé O sea Mi teléfono está bloqueado Güey Y se colgó Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Super bizarro Rarísimo Rarete Y tengo el número Ni conozco el número Qué pedo Ahorita voy a ver Qué pedo No sé No sé Qué pasó acá O sea Mi teléfono Es imposible No sé Es imposible Pero bueno Ahora lo checo No sé qué ha pasado Es súper bizarro Perdón No debía quedar esto En el video Pero pues pasó Y no sé si escucharon El tonito Es que se colgó la llamada Yo no llamé a nadie O sea Imposible O sea El teléfono Lo tengo aquí a un lado A mi mera vista Pasó Acabo de pasar todo eso Pero me desvi Hasta se me olvidó Lo que le estaba diciendo Vale Es súper bizarro Lo que me acaba de pasar Es súper Súper Riquete bizarro Pero bueno Ahora checo Qué es lo que pasó Con el teléfono Lo voy a hacer a un lado A ver De repente Paya con el otro teléfono Pero bueno Cracks Como les estaba comentando En dado caso Que tengan alguna duda O algo por el estilo Recuerden comentarlo Aquí abajito En la cajita de comentarios Yo con gusto Voy a estar respondiendo De igual forma Como les estaba mencionando Van a ver Más o menos Lo siento Lo sé Lo sé Me estuvieron spameando En mis redes sociales Más que nada En mi Instagram De que Charlie No publicaste nada De cuentas Por ofertas Del día del niño Lo sé Se los debo Lo voy a hacer No le voy a poner Día del niño Oferta del día del niño Porque pues ya pasó El día del niño Pues ya han pasado Unos días Creo que no tiene caso Le podríamos poner Despedida al guardián De la galaxia Yo qué sé Ya que va a ser La última película En sí Del equipo original Tal vez podría ser Pero van a ver Unas cuentas chetadísimas Rotísimas En un precio accesible De igual forma Pues los mods Promociones Todo está allá Así que nos estaremos viendo Hasta la próxima Creo que no se me ha olvidado Nada Así que en dado Ah les estaba mencionando Los desafíos de Karina Bueno ya Hasta que me desconcentró Lo de mi teléfono Pero bueno En resumen Lo de los desafíos Recuerden No lo hagan Si tienen la aplicación gratis Si están usando la gratis Ya sabes No está parchada Si es que la quieres hacer Y quieres obtener el parche Para hacerlas Contrata las aplicaciones de pago Cualquiera Hasta con la más básica de pago Puedes hacerlo ¿Vale? Y creo que invertir Esa cantidad Pues por la básica de pago Está bien Por los tres desafíos Está súper excelente Súper rotísimo ¿Vale? Pero bueno Eso te lo dejo a tu consideración Ojo Yo no vengo a venderte nada Por el estilo Me da igual Si compras Tampoco vengo a convencerte Si es que vas a comprar Cuando llegues Simplemente Mírate los videos Y compra Y ya ¿Vale? No me vengas con la intención De Ay por favor Literalmente algunas personas Quieren que yo las convenza Y yo no voy a hacer eso No voy a perder mi tiempo contigo Cuando tengo un montón de clientes Cuando tengo otras cosas Que hacer en mi vida personal En mi vida laboral Cuando tengo muchísimas cosas Y muchísimo trabajo Fuera de todo este rollo No Así que si quieres comprar Primero infórmate Mírate los videos Y si quieres comprar Adelante Yo no voy a convencerte No voy a rogarte Por favor Cómprame No, 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 no Si compras Súper chido Si no compras También súper chido No pasa nada No sucede nada Por eso traigo la aplicación gratis ¿Vale? Así que nos estaremos viendo Hasta la próxima Yo soy Tuna Camayón Charly Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks Cambio y fuera Bye Ahora sí Adiósito Nos vemos Yo ya me voy a ver Guardianes de la galaxia Ahora mismo que termine esto Espero que no salga nada mal Porque tuve unos problemas Con internet Así que espero no seguir teniéndolos Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Ahí te voy a ver Que rollo con mi teléfono Porque me saqué de onda Que miedo Imagínate que te pase eso Mientras estás grabando Que sate Ay no me saqué de onda Ay no mames Me sale un fantasma Ahorita me come la tulaga No 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 Me desvío del tema Ay no no Ay no Ay no Ay no Adiós 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 Adiós